¿Sabías que la América Española fue conquistada por los propios indígenas para los españoles? ¿Cómo? ¿Qué? Pues sí, 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 así fue. Multitud de pueblos americanos se aliaron con los españoles para derrotar al Imperio Mexica, al Imperio Inca, a los mayas, etcétera, etcétera. Miles de indígenas de todas esas zonas se aliaron constantemente con los españoles a cambio de recompensas, tratos, tierras, privilegios, poder, supervivencia. Está claro que los españoles se buscaron la vida para cumplir su objetivo y así es como lo consiguieron. ¿Cómo si no iban a conquistar miles de kilómetros cuadrados con millones de habitantes? Hay documentación y pruebas de sobra. Investigar, mirar, discernir. Así que, queridos enemigos de España y animadores de la leyenda negra, dejarlo ya y reconocer que España y la civilización española fue lo más grande que ha habido en la historia moderna universal. Para lo bueno y para lo malo, que también lo hubo. Pero si realmente investigas, miras y disciernes, verás que lo positivo gana por mayoría a lo negativo. Porque de lo que aquí se trata es que los españoles y los hispanoamericanos siempre seremos familia y no vais a conseguir separarnos con vuestras maldades. Los españoles nos juntamos, compartimos y consideramos españoles a todos los americanos del nuevo mundo desde el principio. Las provincias españolas de ultramar no eran colonias al estilo inglés, francés, holandés o resto de países europeos. Mirar cómo trataron ellos a los nativos de sus colonias. Lleváis siglos intentando destruir el alma hispana, pero no lo vais a conseguir. Fuerza y honor, españoles.